Vaya México, adiós México lindo y querido, ya voy en las nubes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Si no me conoces, yo soy Rosy Rosy. Ya es mi último día en Juchipilas, Zacatecas. Voy a grabar un poquito más desde lo que vea ya, si salgo a algún lado o algo. Y ahorita lo que voy a enseñarles primero es lo que me voy a comer. Espérense. Me voy a comer esta gordita de horno y esta la hacen en un molde de una sardina. Esto es lo que me voy a comer. Mira, se ve bien bonita. ¿Verdad que sí? Ah, y acompañada de un chocolate Ferrero Rocher. Y no es comercial. Así es el antes. Ay, ¿cómo me quedas? Ay, ¿qué traigo acá? Ya traigo un broche. Y te quedo así. Ya se me miran las canas. Le hice el retoque del pelo. Y luego me sacaron la ceja. Mira qué roja la tengo. Pero sí se me miró el cambio un poco diferente. Eso me gustó para grabar. Las vacas dicen que es para la buena suerte. Para vender muchos cocos. A ver si me alcanzan a ver. Mira, ya tiene flor. Ya tiene su flor. Ay, no. Ya ando chocando con la gente acá atrás. Me va por separado ya. Me va por separado. ¿Eh? Me va a cobrar por separado todo. Ah, esa es la suerte entonces. Esos son sopes. No, no te miré cuando le echaste el chile. Pero te voy a mirar cuando le muerdas. ¿Están buenos? Juchipila Zacatecas. Mira, me acabo de comprar este collarcito rojo. No sé si sea rojo o tinto. No sé qué color. Pero me gustó mucho y lo compré aquí afuera. En Juchipila, allá. Allá con ellos. Allá están haciéndolos. Me gustó mucho este. Y ya voy a comer. Déjales les enseño. Estas se llaman gringas. Yo miraba los letreros y no sabía qué era. No sabía qué era. Ahora ya sé qué es. Y ya se me estaban antojando mucho. Una gringa. Y mira, es como un tipo quesadilla. Un tipo quesadilla con carne de... No sé si está de res. Tiene chile, lechuga, cebolla. Todo eso. Y me gustó como me la trajeron así como bien doradita. Bueno, ya me la voy a comer. Gracias, mijo. Y aquí está. Ya llegó mi chocomil. En un jarrito. ¿Qué está, mijo? Con canela arriba. Mira, bonito. Y estamos en el caníbal. Yo siempre digo el caníbal. Ahí está el gel antibacterial. Todo. Y allá está el mero mero que ya me está ganando comer. Voy a tomar el chocomil primero. Me gusta. Vamos a probar la gringa. Están muy buenas. Me acuerdo cuando la terminal estaba a un lado de la plaza. Ahora se encuentra aquí por la calle Amado Nervo. Pero ya no está enfrentito de la plaza. Ahora queda como aquí a un costado. Porque esta es la calle Amado Nervo. Y ahí está la plaza. El cuadro, como nosotros le decimos. Así que no queda tan lejos. Solo cambió un poquito de dirección. Así es como está Juchipila. Todo el tiempo que he estado aquí nunca se abrió la plaza. Siempre estuvo cerrada. Juchipila 2021. 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 bueno pues aquí estoy en frente de las letras a un ladito de la plaza y ahora sí ya me despido de todos ustedes con esta serie de vídeos desde juchipilas zacatecas méxico pues este año me voy un poco triste de ver todo lo que está pasando y no solamente aquí en juchipilas zacatecas en todo el mundo lo importante es agradecer por la salud que tenemos muchos y pedirle a dios para que ya pronto se acabe esta pandemia tan horrible que está pasando en todo el mundo ojalá que muchas personas se sigan recuperando que ya no se sigan enfermando más que ya nos vacunen a todos bye y espero seguirle subiendo vídeos hasta pronto no quieren probar de esta bebida no quieren probar de esta bebida nomás probarla porque si no se emborrachan es el borracho que grendahín grendahín extra reposado que bonito se ve no mi papá no está tomando ya acabó ya acabó ya acabó ya acabó qué bueno ya tiene el vaso vacío nomás un trago ya le dio sueño ya a la camita a la camita a la camita a la camita último día en cuchipila tomándome una 2x lager roja a no no sé si son roja las equis y verde la botella cualquiera diría que soy cualquiera diría que soy bien borracha pero no por eso dicen que las apariencias engañan no creo no creo no creo no creo ser pero es macho no 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 porque soy como soy sin razón me desprecian no 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 se va a dejar no creo que se deje ellos andan felices ahí viene ahí viene Ahí van los caballitos Andan felices Andan felices ellos Ya es mi último día en Juchipil Estamos esperando el taxi Ya nos vamos Ya nos vamos ¿Verdad Giselle? ¿Vas triste o vas feliz de que ya te vas? ¿Te querías quedar más? ¿O te querías ir? Quedar más ¿A qué? Tocar el bol ¿A qué? A tocar el caballito No se puede Mira ahí van los caballitos Buenos días Buenos días Eso, hágalo porque allá arriba En el carro se ponga a brincar Tiene que hacer calentamiento Sí, para que vaya allá Allí lo hayas hecho un A roncar Hay que copiarle También No más que yo no me puedo despojar de suelo Como sea Bueno, ya se ayuda Como sea Como hacer el intento Oh, sí pudiste Sí pudiste Subirte Uno, dos, tres El pantalón también tiene que ver En el pantalón Ah, sí Porque el pantalón lo detiene también Cuidado 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 Porque estáis de panza ahí Miren, no sé si conocen estas cosas Con esta se calienta el agua La metes a una cubeta Y lo conectas a la electricidad Y rápido se pone el agua hirviendo No tardas tanto Si no tienes Calentón de agua Con este Y lo ponen Lo tienen con un palito Así Para que se atoren la cubeta Le pones agua a la cubeta Lo pones así 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 Con la cubeta llena Lo conectas a la luz Y eso te la calienta Rapidito Ya nos estamos acomodando Para irnos Y no sabemos si cabemos ¿Iremos a caber? Dicen que vamos a caber en el infierno Pero dicen que de todos los que van allí Nomás yo soy la única que voy a ir al infierno Nadie más Ándale Ándale Este se va ya Bueno Ahora sí Bye Dice que en febrero nos vemos Ya no me oye Si no le alcanza no lo pida No se lo traigo Porque se le olvida Y si es cierto Se olvidan las cosas Vaya México Adiós México lindo y querido Ya voy a las nubes Vayaoca Vamos Dice Claro Detá no me caigo por andar grabando no me caigo por andar